Este episodio se lo voy a dedicar muy especialmente a Romel Rivas, que es otro de los oyentes que colaboran con un dólar al mes para que este podcast pueda continuar online. Hola, mi nombre es Paulina Cono y soy de Venezuela y quería comentar que tu podcast me ha ayudado demasiado a dormir ya que soy una persona que le cuesta demasiado dormir. De hecho, desde pequeña no sé por qué me cuesta tanto dormir. Siempre he sido una persona que le cuesta dormir y con tu podcast puedo dormir más a gusto y puedo conciliar el sueño sin tener que forzarlo. Gracias, buenas noches. Antes de comenzar, voy a pedirte una colaboración. Si este podcast hoy te hace dormir, quiero que mañana vuelvas a este mismo lugar y te suscribas para poder mantenerlo online. Estoy pidiendo un dólar al mes. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Un dólar al mes. Quiero que te suscribas para apoyar, para ayudar a este podcast con un dólar al mes. Es menos de lo que vale una taza de café en cualquier parte del mundo. Dejo aquí debajo en la descripción del episodio el link de PayPal para poder suscribirte y que puedas donar con tu tarjeta de crédito un dólar al mes. Pero necesito que lo hagamos todos. Podríamos mantener este podcast online y subir episodios mucho más seguido. De hecho, un dólar es mucho menos de lo que te vas a ahorrar en medicamentos para dormir. En la noche Sebastián al micrófono con su voz tan suave y tan leal nos invita a todos a descansar a dejar el día atrás a soñar espero que esté en posición horizontal dice con cariño y serenidad total con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre contándote una historia así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente de entretenerla para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes incluso cómicas la mayoría de las veces risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa pero no estoy loco incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia antes de comenzar con la historia pero está diseñado así es todo a propósito toda esa aparente desconexión todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir ¿no me crees? escúchame y comprobalo hola ¿cómo estás? espero que ya estés en posición horizontal espero que ya estés con los ojos cerrados espero que ya estés destapado o destapada quizás acusando frío quizás teniendo frío o acusando al frío quizás porque quieres llevar al frío delante de la justicia ¿no? acusar al frío sería algo así como demandar al frío y llevarlo y llevarlo ante un juez ante un jurado ante un montón de personas que allí tengan que juzgarlo ¿por qué? porque todos tenemos derecho a un juicio justo incluso el frío entonces acusar al frío de alguna forma sería bueno llevarlo ante un estrado ¿no? llevarlo ante un juez que el juez tenga una toga ¿no? y una peluca de pelo blanco y esté allí con un martillo ¿no? pegándole cual rematador pegándole ahí a la mesa diciendo orden en la sala porque al fin y al cabo bueno todos sabemos que los jueces le pegan a la mesa y dicen orden en la sala ya por una cuestión de por una convención ¿no? por una cuestión de costumbre el juez debe hacer eso sino no es considerado juez de hecho en el manual de instrucciones acerca de cómo ser juez existe un instructivo para poder pegarle a la mesa con el martillito ¿no? el juez que previamente debe ser carpintero porque el único que conoce las virtudes del martillo es el carpintero ¿no? que trabaja habitualmente con el martillo y con los clavos ¿por qué trabaja el carpintero con un martillo y con unos clavos? bueno porque un clavo saca otro clavo no sé qué tiene que ver pero bueno independientemente de eso yo me estaba refiriendo quizás a tener frío me estaba refiriendo a estar destapade y tener frío no frío porque uno cuando duerme muchas veces no se da cuenta y termina destapándose uno cuando hace frío no necesariamente se destapa adrede no no necesariamente lo hace con intención si uno se destapa con intención es porque tiene calor entonces quizás ahora mismo estés en una zona tropical o incluso subtropical y tengas calor entonces el calor quizás maligno el oh calor sal de aquí porque no me dejas dormir porque no me dejas dormir calor el calor ahora mismo es un factor que sumado a otros factores no te deja conciliar el sueño entonces ¿qué haces tú? te destapas te destapas esperando a poder conciliar el sueño ahora sí destapado pero eres una persona muy inconformista quizás entonces te destapas pero ahora tienes frío pero cuando estás tapado tienes calor pero cuando estás destapado tienes frío entonces no te decides quieres estar soltero para poder disfrutar de las mieles de la soltería poder estar con muchas personas no a la vez pero qué sé yo poder estar con con quien quieras sin tener compromisos con nadie pero añoras quizás el poder llegar a tu casa y que alguien te abrace o poder mirar una película con alguien pero cuando estás en pareja o querido o querida gata flora cuando estás con alguien añoras la soltería y añoras las discotecas y el poder acostarte con quien quieras sin tener la necesidad de acostarte con una sola persona entonces cómo debo llamarte a ti y a tu gata florismo cómo debo referirme a ti que casado quieres estar soltero y soltero quieres estar casado cómo debo referirme a ti o querido gato floro no porque gata flora es la mujer y gato floro vendría a ser el hombre no cómo debo referirme a ti que ahora mismo tienes calor y te destapas pero te destapas y tienes frío cómo debo referirme a ti que duermes en pareja y haces cucharita con tu pareja porque tienes frío pero una vez que haces cucharita empiezas a tener calor y luego te da lástima dejar de hacer cucharita con tu pareja porque piensas oh si yo ahora mismo abrazo a mi pareja y hago cucharita con ella pero a los cinco minutos la quiero soltar bueno quizás se enoje o quizás le moleste o quizás sienta que no la amo oh amada mía no es que no te ame no es que no te ame pero la cuchara me hace sudar sería una linda frase para imprimírsela en una remera o incluso para tatuársela en un testículo la cuchara me hace sudar yo quiero creer que la gente no se tatúa los testículos en principio porque bueno calculo que sería primero una una cosa muy sexista porque estaría mal que solamente el tatuaje en los testículos sea para el hombre ¿no? o sea estamos luchando por los derechos igualitarios estamos luchando por porque todos los seres humanos independientemente de su género tengan los mismos derechos entonces viene el hombre y dice me quiero tatuar un testículo y viene la mujer y dice yo también ¿y cómo hago? ¿no? qué sé yo no sé el hombre si quiere tener senos puede hacerlo ¿no? habla con el cirujano y le dice ¿qué tal cirujano? quiero tener senos pero usted es hombre y desde cuándo usted es tan sexista y le importa el género de las personas yo tengo dinero y quiero ponerme senos punto pero sin embargo es raro que una mujer vaya ¿no? al cirujano y le diga quiero tener un testículo incluso un testículo no dos uno ¿por qué? ¿y a usted qué le importa? no qué sé yo yo tengo que hacerle una intervención quirúrgica señorita entonces tengo aquí una declaración jurada que usted tiene que llenar y el gobierno me obliga por una cuestión de salud pública a que usted por favor exprese aquí el por qué de su decisión de implantarse un testículo ¿qué hace entonces allí ángeles qué hace bueno escribe ¿no? porque me quiero hacer un tatuaje inmediatamente cuando la gente del gobierno lee porque claro uno quiere implantarse un testículo y lo que ocurre es que debe llenar una forma debe llenar esa especie de encuesta esa especie de planilla que a uno le hace diferentes preguntas y entre esas preguntas está la pregunta que dice bueno ¿por qué quieres implantarte un testículo? oh querida amiga no estás conforme con tu cuerpo de mujer no estás conforme con con lo que con lo que natura te ha dado eso es lo que piensa el que redactó la forma pero bueno independientemente de eso la pregunta exige un desarrollo como quien dice no es una pregunta viste de esas preguntas que te hacen ponerle en un formulario de google ¿no? y te dice justifique o en la universidad o incluso en el colegio ¿no? te dicen algo así como bueno el el pájaro ¿es un ave o no es un ave? si no justifique te dice o sea explique por qué es un ave o no es un ave justifique su respuesta ¿por qué? es un ave o no es un ave eso es bueno como para filtrar de alguna forma a aquellas personas que no han estudiado ¿no? es como que bueno no podés aprobar de pura suerte en una evaluación tipo multiple choice uno puede aprobar de suerte ¿no? qué sé yo está ahí dice el pájaro ¿es un ave o no es un ave? el chimango ¿no? ¿es un ave o no es un ave? está ahí para elegir ¿no? sí no y uno puede hacer no sé de team marine de doping web y quizás acierte o quizás no pero tiene un 50% de probabilidades de acertar esa pregunta y de que la respuesta sea correcta pero cuando el profesor exige que uno justifique la respuesta uno tiene que poner ahí ¿por qué el chimango es un ave? y si uno no tiene idea ni siquiera de lo que es un chimango bueno las probabilidades de que la respuesta sea correcta disminuyen significativamente entonces bueno independientemente de la analogía con el examen cuando va Ángeles ahí a implantarse un testículo le hacen una pregunta pero por una cuestión de formalidad es una cuestión como dice el cirujano de salud pública le hacen esa pregunta ¿qué dice yo? porque el sistema de salud del país quiere saber o quiere qué sé yo quizás hacer una una estadística ¿no? a ver cuántas personas se implementan se implantan no se implementan nada se implantan testículos y por qué ¿no? y después bueno publican informes papers y demás ¿no? de de todas las mujeres que se implantan testículos el 50% lo hace para tal cosa ¿no? para eso lo hacen al fin y al cabo para figurar para brindar informes y respuestas a preguntas que nadie les ha hecho entonces ahí fue Ángeles ¿no? y puso me quiero implantar un testículo para hacerme un tatuaje ¿por qué? ¿por qué y para qué era la pregunta ¿no? porque en principio bueno era ¿para qué? y después ¿por qué? bueno la pregunta era ¿por qué? pero Ángeles escribió ¿para qué? y le rebotaron la forma ¿no? le dijeron escúcheme Doña Ángeles aquí usted escribió ¿para qué? quería implantarse el testículo y en realidad la pregunta era ¿por qué? entonces bueno Ángeles con un corrector ortográfico borró la respuesta y lo que hizo fue escribirla de nuevo ¿no? ¿por qué? porque quiero hacerme un tatuaje ¿para qué? para hacerme un tatuaje al fin y al cabo las dos respuestas eran más o menos lo mismo y otra vez le rebotaron la forma ¿no? a todo esto el tiempo iba pasando porque claro vos llenas una de esas formas y después tenés que esperar un tiempo para que te devuelvan esa forma o sea uno el implante de testículo no es algo así muy rápido que digamos no es que uno va y le implantan el testículo una horita y ya está afuera no no es qué sé yo no es tan rápido como ir a hacer un trámite al banco aunque creo que ir a hacer un trámite a un banco quizás demora más que el implante de un testículo me parece depende del banco ¿no? en realidad pero a grosso modo podría yo imaginar que un trámite en un banco demora más que un implante de testículo entonces Ángeles volvió a recibir la forma por correo con una nota del ministerio de salud diciéndole bueno estimada Ángeles agradecemos su interés por implantarse un testículo en nuestro sistema de salud pero su forma ha sido rechazada esto no significa que le prohibamos implantarse un testículo sino que necesitamos que por favor reenvíe la forma con las respuestas correctamente expresadas a saber donde dice por qué por favor responder el motivo que la lleva a usted a tomar esa decisión donde dice para qué por favor especificar lo que usted quiere lograr con ese implante bueno Ángeles leyó eso y contestó de otra forma ¿por qué? porque quiero ¿para qué? para presumir mi testículo con mis amigas otra vez le rebotaron la forma obviamente qué sé yo si uno recibe una forma de una especie de cuestionario de parte del Ministerio de Salud para realizarse una intervención quirúrgica obviamente uno no puede responder eso ¿por qué querés hacer esto? porque se me canta porque tengo ganas porque me la banco porque soy un ser independiente porque soy mayor de edad y puedo hacer lo que quiera ¿no? todo eso escribió Ángeles obviamente se lo rechazaron nuevamente con una nueva nota del Ministerio de Salud estimada Ángeles agradecemos su interés pero le pedimos por favor que responda de una forma un poco más cordial en principio porque nosotros nunca le hemos faltado el respeto y si bien usted tampoco nos ha faltado el respeto a nosotros encontramos en su respuesta una dosis de soberbia y pocas ganas de colaborar con este sistema de salud así que por favor intente contestar intenta responder de una forma un poco más amigable firmado los del Ministerio ¿no? porque claro las cosas de salud suelen pasar por las manos de la gente del Ministerio ¿no? el Ministerio de Salud es aquel encargado de llevar adelante todo lo que tiene que ver con la salud entonces Ángeles bueno volvió a responder ya era como la quinta vez que Ángeles respondía de esa forma intentó obviamente responder la forma de otra forma ¿no? más allá de la cacofonía de la frase y de que no es mi intención expresarme de esta forma bueno otra vez termino diciendo forma yo creo que es un buen momento para hacer una pausa en esta linda historia que involucra a Ángeles y su nuevo testículo y enviarle un saludo a Paolina ¿no? escuchábamos la voz de Paolina y es necesario pronunciar así para que no se confunda con otro nombre porque Paolina lo aclara en el audio y dice bueno me llamo Paolina con O a lo que uno puede pensar bueno si es con O sería Paolino no estúpido es Paolina con O en el medio porque no es Paulina es Paolina bueno yo me hablo y me contesto a mi solo porque yo podía pensar que era la O del final pero no me dije a mi mismo no estúpido no coma estúpido es Paolina con O en el medio ¿no? bueno Paolina es de Venezuela y nos envió ese audio que escuchábamos al inicio del episodio contándonos que así como la mayoría de las personas que escuchan este podcast porque hay otras personas que escuchan este podcast y no tienen ningún tipo de problemas para dormir simplemente quizás comparten nuestra visión de la vida es lindo compartir la visión de la vida con alguien pero la mayoría de las personas que escuchan este podcast son como Paolina tienen inconvenientes para dormir es por eso que le dan play a este podcast para poder tener algún tipo de ayuda para poder conciliar el sueño es por eso que Paolina desde Venezuela intenta dormirse ahora mismo la gente en Venezuela también duerme hay personas que piensan que no que en Venezuela la gente no duerme en Maracaibo por ejemplo la gente duerme en Acapulco la gente duerme independientemente que Acapulco no esté en Venezuela y que no tenga nada que ver también la gente duerme en Acapulco en fin le mandamos un beso muy grande a Paulina que nos hablaba desde Venezuela le agradecemos muchísimo por su audio que de alguna forma expresaba y resumía lo que le ocurre a muchísimas personas que escuchan este podcast muchos tienen problemas para dormir desde ahora y muchos tienen problemas para dormir quizás desde muy temprana edad o desde hace unos años sea por la razón que sea este podcast va a ayudarte a dormir ¿por qué? porque ahora mismo te estoy contando una historia puede ser incluso que mucha gente se duerma antes de escuchar la historia en este caso la historia ha entrado en un breve impas para poder saludar a Paulina pero la historia ha comenzado quizás muy temprano no siempre comienza la historia temprano es por eso que muchas personas empiezan a escuchar la introducción del episodio y muchas veces no llegan a la historia lo han dicho muchísimos oyentes cuando envían sus audios en este caso bueno tuvimos una especie de intervalo para saludar a Paulina y la historia tiene que continuar ya me lo dijo una vez Freddy me dijo el show debe continuar bueno le dije Freddy bancá un toque que saludó a Paulina una vez que salude a Paulina el show más go neará querido Freddy así que bueno le envío un beso muy grande a Paulina un beso que viaje imaginariamente hasta Venezuela que vaya esquivando quizás algún tipo de accidente geográfico que pueda haber en el medio porque no estamos muy lejos oh querida Paulina no estamos muy lejos es por eso que quizás te resulte más fácil dormir aunque no creo que este podcast funcione mejor de acuerdo a la cercanía con la persona que lo escucha esa es la magia que tiene internet es como que bueno el podcast funciona porque gracias a internet se puede escuchar en cualquier no solamente en cualquier lugar sino también en cualquier momento porque me consta que hay personas que lo escuchan también de día y hay personas que lo escuchan en otros momentos así que bueno le mandamos un beso muy grande a Paulina antes de que el show continúe antes de levantar este pequeño intervalo vamos a apagar nuevamente las luces de la sala esperar a que todos los espectadores que estaban aquí ingresen de nuevo terminen de ir al baño porque viste que cuando uno va al cine o al teatro a ver una película muy larga Titanic pone titanic duraba como tres horas cuánto dura la película oh querido leonardo cuánto tiempo tardas tú en salir del barco cuánto tiempo más me estarás contando tu historia no bueno no eres tú el que me cuenta tu historia sino que es rose es rose contándome de ti querido leonardo que estás allí viajando en un barco para conocer al amor de tu vida y después bueno terminar hundiéndote en el agua y dejando la rose ahí sola con un silbato no qué sé yo ese es el resumen de la película Titanic dura tres horas tres horas contándome cómo aparece Jack cómo apareces tú querido leonardo apareces tú allí te enamoras de rose y te desenamoras en el mismo momento en tres horas en tres horas te enamoraste y te desenamoraste no te quedó otra también te entiendo leonardo te entiendo no te quedó otra no te quedó otra claro es difícil estar enamorado y y estar bajo el agua en el mismo momento no es por eso que los buzos no se enamoran los buzos tácticos no se enamoran incluso los peces tampoco se enamoran el amor no funciona bajo el agua ¿por qué no se pueden enamorar los peces? bueno no sé habría que preguntarle a Luca que anda de los dos lados ¿no? Luca que anda tanto bajo el mar como afuera qué sé yo no le podemos preguntar a Ariel no le podemos preguntar a a Dori tampoco le podemos preguntar a Dori sí a Luca así que bueno si alguno tiene el teléfono de Luca podemos preguntarle por qué no hay amor bajo el agua si hay amor bajo el agua pero uno tiene que estar en tierra firme como quien dice o sea el agua tiene que ser el agua de la lluvia ahí si hay amor bajo el agua porque hay muchas películas que lo que hacen es mostrarnos una imagen muy romántica de dos personas besándose bajo la lluvia como si eso fuera agradable ¿no? es una porquería besarse bajo la lluvia yo empiezo a temblar cuando llueve y no es que la lluvia me dé miedo sino que me da frío ya lo he dicho en algún momento soy una persona un poco tolerante al frío no sé si es la forma exacta de decirlo pero es como que yo siempre tengo más frío que los demás será una virtud oh querido oyente es una virtud quizás soy aquella persona tendría que hablar con la gente del libro Guinness ¿no? y decirle a la gente del libro Guinness seré la persona que más frío tiene en el mundo entonces viene el del libro Guinness me mete un termómetro y me mide la temperatura y así mide a todos los demás ¿no? qué sé yo podría ser una persona yo con con un récord Guinness tranquilamente y quizás me diferenciaría de los demás por ser una persona con un récord Guinness incluso andaría por la calle comentándolo todo el tiempo ¿no? qué sé yo por una cuestión de ego me gustaría ser una persona con un con un récord Guinness la persona que más frío tiene bueno en fin vamos a continuar con la historia de Ángeles ¿no? aquella persona que quería implantarse un testículo aquella persona preocupada por la igualdad de género aquella persona preocupada porque hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y porque yo como mujer no puedo eh hacerme un tatuaje en un testículo porque no tienes querida Ángeles bueno no tengo bueno me lo pago lo mismo que la gente que no tiene senos ¿no? o aquellas mujeres que tienen senos pequeños no tengo senos o no tengo senos bueno y veo que otras tienen unos senos así gigantes bueno yo también los tendré dice uno ¿no? y aparece el cirujano como un ángel salvador o como un superhéroe que viene a imponer justicia aparece el cirujano ¿no? el cirujano sería como una especie de de Ladybug ¿no? que aparece allí como venido de los cielos para lograr una igualdad entre todas las mujeres del mundo ¿no? que todas las mujeres del mundo que aquella que lo quiera pueda tener senos incluso más grandes más chicos que pueda tener el seno que quiera el seno el coseno la tangente lo que quiera acabo de pegarle al micrófono si escuchaste un ruido medio extraño le pegué sin querer ¿no? porque estoy gesticulando así mucho y estoy pensando en la justicia divina encarnada como una uña en el cirujano el cirujano viene aquí para que todos podamos ser iguales no viene acá para afinarle la nariz a todos tenés nariz muy grande el cirujano te la achica ¿por qué? porque el cirujano es como una especie de mesías que viene para lograr una igualdad entre todos querés afinarte la nariz tenés la nariz muy gorda el cirujano te la afina ¿por qué? porque el cirujano es el paladín de la igualdad ¿no? eso podría ser un paladín o un paladar pero si fuera un paladar no tendría mucho poder que digamos de hecho andaría lastimado irritado e incluso quemado muchas veces es por eso que el cirujano prefiere ser un paladín no un paladar el paladín de la igualdad el cirujano tienes los senos pequeños o amiga y quieres tener senos más grandes ven a hablar con el cirujano ¿no? es una persona obviamente venida del cielo que nos ha regalado la vida para hacernos más felices ¿no? y agrandarnos los pechos cada vez que querramos incluso implantarnos un testículo así como le pasaba a Ángeles ¿no? pero Ángeles tenía como varios inconvenientes para implantarse el testículo ella quería ser no quería ser igual porque de hecho la mayoría de los hombres tienen dos testículos y ella quería tener uno pero ella no tenía el la idea de tener dos testículos para ser un hombre de hecho no quería ni siquiera parecerse a un hombre pero ella quería tener el mismo derecho que los hombres si el hombre podía tatuarse un testículo ella también lo que Ángeles no sabía era que bueno poca gente se tatúa un testículo porque bueno es una por una cuestión de sensibilidad ¿no? es como no sé bastante doloroso debe ser tatuarse un testículo sin embargo Ángeles como iba a ser un testículo implantado incluso uno cuando se pide un implante de algo puede pedirlo con sensibilidad o sin sensibilidad ¿no? de hecho uno puede pedir que va a implantarse busto ¿no? agrandarse las mamas bueno quiero tener una con sensibilidad y la otra sin sensibilidad uno puede ¿no? armar el menú es un menú a la carta uno puede pedir su implante como quiera ¿no? de hecho uno puede tener zonas en en el busto puede tener zonas así como en la lengua ¿viste? que uno tiene en la lengua las papilas ¿no? tienen bueno hay un sector que detecta el salado hay un sector que detecta lo dulce hay un sector bueno las mamas lo mismo ¿no? uno puede elegir ahí en la zona superior tal cosa en la zona inferior tanto el pezón tanto uno puede armar su menú como quien dice como uno quiere ¿no? es como que libre albedrío el cirujano como paradín de la igualdad bajado de los cielos caído de los cielos venido de los cielos profesa el libre albedrío ¿no? entonces dice bueno arme su mamá como usted quiera de hecho uno puede bueno esto es cierto ¿no? uno puede ir al cirujano y decirle bueno quiero las mamás como esta y el cirujano ¿cuál artista? yo no sé por qué a nadie se le ocurrió nunca hacer una una especie de muestra en un museo con con mamás ¿no? qué sé yo con fotos o incluso con reproducciones a escala o no a escala o a tamaño real qué sé yo habría que ver la 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 forma no la forma sino qué sé yo el material que se utiliza ¿no? pero qué sé yo el cirujano termina siendo una especie de artista ¿no? porque el tipo va ahí se pone adentro del quirófano y reconstruye la la zona cual arquitecto puede reconstruir una vivienda tras un terremoto ¿no? el tipo va ahí y reconstruye la zona incluso como te digo la persona en cuestión puede venir y decirle mira quiero las mamás como esta y le muestra la foto y ahí el cirujano hace todo un trabajo de de casi de clonación bueno no de clonación sería una especie de copia lo que nunca han tenido los cirujanos es demandas por plagio y de hecho podrían tenerlas ¿no? porque viene la la persona en cuestión y le dice mira quiero las mamás como esta y si el cirujano nunca te las hace igual no o le decís mira quiero las mamás como esta y el cirujano viene nunca te las hace iguales iguales y vos decís pero yo le pagué una fortuna a este tipo que quería las mamás igual no sé a las de Sharon Stone y nada que ver mirame no al final no 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 me quedaron iguales y pero el cirujano tiene una razón por la cual no te hace las mamás iguales porque si no viene Sharon Stone y te te puede demandar por plagio no a vos no bueno vos sí vos también tendrías que no sé tener algún tipo de inconveniente porque claro eres la portadora amiga mía eres la portadora de las de las mamás en realidad el principal responsable es el cirujano pero ¿quién ha sido la autora intelectual? tú tú que le has mostrado la foto de Sharon Stone haciendo toples para que el cirujano la copiara para que el cirujano plagiara las mamás de Sharon Stone entonces tú amiga eres no tu amiga sino tú amiga eres tan responsable como el cirujano por lo tanto la creación de las mamás así como la demanda luego de Sharon Stone es una demanda solidaria ¿por qué? porque claro Sharon Stone demanda al cirujano pero en consecuencia te demanda a ti es como tener una SL ¿no? es como compartir la responsabilidad las mamás me las hiciste vos pero yo las llevo para todos lados es más o menos como los hijos ¿no? qué sé yo tiene una especie de similitud bueno en fin Ángeles quería tener un testículo para tatuarse y le mandaban la forma ¿viste? le mandaban la forma y no no había manera de contestarla correctamente le preguntaban por qué y para qué hasta que Ángeles al final pudo contestar correctamente las preguntas que les que el sistema de salud le hacía ¿no? ¿por qué? y luego ¿para qué? la respuesta correcta era ¿para qué? para hacerme un tatuaje ¿por qué? porque no tengo otra vez cuando ella respondió eso otra vez se lo rechazaron ¿por qué? porque en realidad la respuesta correcta cuando alguien te pregunta ¿por qué? es bueno para que respondas justamente ¿por qué? y reitero sin ego sin soberbia sin malos modales por lo menos eso exigía el sistema de salud o pedía el sistema de salud que en realidad la gente de ahí del sistema de salud rechazaba la forma en realidad porque no querían que nadie se implantara un testículo la gente de los gobiernos suele meterse en la vida de las personas en la vida de los habitantes del país que gobiernan entonces vos te querés implantar un testículo el tipo te dice no y vos le podés decir ¿no? bueno ¿por qué no? vos gobierno no eres nadie no sos nadie para prohibírmelo y el gobierno bueno no te lo prohíbe explícitamente pero te hace llenar estas formas y te pregunta cosas raras y te devuelve y te devuelve y te devuelve como para poder dilatar el asunto y mientras tanto decidir ellos si está bien o no que te implantes un testículo en realidad era eso era una forma de dilatar de forma no explícita el implante del testículo al final no lo pudieron dilatar más no era que estaban dilatando el testículo de nadie porque también incluso existen formas de dilatar los testículos es una forma como quien dice sutil de hablar de que alguien te hinche las bolas están dilatando los testículos bueno en este caso no había nadie que estuviera dilatando nada sino que estaban dilatando la intervención quirúrgica lo que hacía el sistema de salud era dilatar la autorización para que ángeles pudiera implantarse un testículo para poder tatuárselo además como que el sistema de salud no le cerraba tampoco la la decisión de ángeles el porqué del implante decía bueno perdiste un testículo en la guerra sos un soldado y pum un tiro en un testículo perdiste un testículo bueno ahí sí yo te autorizo para que te implantes un testículo y vuelvas a tener dos por ejemplo qué sé yo eras jugador de fútbol y te pegaron un pelotazo ahí en la entrepierna y un testículo pum se pinchó ¿no? cual globo de cumpleaños golpe fuerte pum testículo revienta entonces vos después andás por la vida con un testículo menos y te sentís medio disminuido te sentís como que que la 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 entrepierna no es la misma ¿no? entonces ahí pedís autorización pum te autorizan testículo nuevo ¿no? llegará el momento incluso que los testículos se 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 hagan mediante impresoras 3D que los testículos se se impriman justamente a granel ¿no? se industrialice la la fabricación de testículos y todo el mundo pueda tener el testículo que que quiera incluso así como en las mamas hay como una especie de elige tu propia aventura en cuanto a los testículos ¿qué significa esto? que uno puede pedir con sensibilidad sin sensibilidad esta zona la otra zona entonces bueno lo que hacía ángeles era justamente pedirse uno pero sin sensibilidad porque claro no tenía ningún tipo de sentido implantarse algo para que a uno después le duela es como medio masoquista ¿no? me voy a comprar algo para que me duela es como ponerse de novio más o menos en fin lo que hizo ángeles fue llenar al fin y al cabo la la forma de una manera correcta ¿no? por no decir la forma de una forma correcta entonces le llegó la autorización al cirujano ¿no? le llegó la autorización del del sistema de salud del país diciéndole bueno si está bien si esta persona quiere implantarse un testículo nos parece bien no fue a la guerra no le pegaron un pelotazo ni siquiera una patada ¿no? porque qué sé yo a los hombres suele pasar que una mujer despechada por ejemplo puede ir y ofrecerle un puntapié en la entrepierna al hombre ¿no? una mujer enojada por alguna situación puede propinarle un puntapié en la entrepierna al hombre y ahí un testículo explota ahí también está como quien dice justificada la decisión de implantarse un testículo la mayoría de los casos que el sistema de salud recibía tenían que ver con gente a la cual le faltaba un testículo y es por eso que quería implantarse otro es por eso que quería volver a formar la parejita ¿no? qué sé yo antes tenía dos ahora tengo uno quiero volver a tener dos pero el caso de Ángeles sentó un precedente incluso sentó jurisprudencia en el sistema legal de ese país porque era la primera persona que quería tener uno y venía de no tener ninguno o sea reitero las personas venían de tener uno y querían tener dos bueno en realidad venían de tener dos después uno y querían tener nuevamente dos en el caso de Ángeles venía de tener cero y quería tener uno de hecho por favor lo pedía Ángeles mirá porque ella había presentado una nota una nota al sistema de salud cuando iban las formas y venían y le pedían excusas y le pedían que detallara el porqué mucha burocracia en el sistema testicular claro porque me quiero implantar un testículo y bueno decime que sí ya está burocracia burocracia en todos lados es como que bueno por qué para qué dónde y bueno dónde es fácil juro que en la forma preguntaban dónde quería Ángeles implantarse el testículo y dónde va a ser en el codo medio como que no incluso es es raro un testículo en el codo lo lindo sería tener un testículo en el codo sería que nadie se daría cuenta que uno tiene un testículo ahí uno pensaría que uno tiene un codo cual codo de Popeye viste viste que Popeye tiene el codo así y como que le sale una protuberancia del codo por la musculatura de Popeye se entiende después de comer tanta espinaca yo una vez quise ser como Popeye y por eso empecé a comer mucha espinaca no quedé como Popeye de hecho no quedé yo lo que buscaba era esa protuberancia en el codo me parecía muy atractiva o por lo menos es lo que yo creía o sea no es que a mí me parecía atractiva sino que me parecía que podría llegar a ser atractiva para alguien entonces alguien se enamoraría de mí en el momento en el cual viera mi codo en principio bueno la espinaca no me gustó mucho no es que nunca había comido espinaca pero qué sé yo de pasar de comer espinaca una vez por semana a comer espinaca todos los días hay un cambio y además bueno la ilusión de que me apareciera la protuberancia en el codo de lograr el codo de Popeye que el codo de Popeye nunca llegaba entonces bueno después me cansé y no no seguí después me cansé y no seguí comiendo espinaca en fin te decía que lo que Ángeles pedía por favor incluso en una nota que hizo al Ministerio de Salud se ponía un poco en víctima Ángeles también porque decía porque autorizan a gente que no tiene ninguna necesidad a que pueda implantarse o sea a gente que quizás ya tiene un testículo y quiere dos autorizan y a mí que no tengo ninguno no me autorizan ni siquiera uno esa es la desigualdad en la riqueza en el mundo decía Ángeles un poco exagerada pero comparaba su caso con la desigualdad de la riqueza en el mundo decía porque las personas que ya tienen luego tienen incluso más las personas que no tienen nada no pueden llegar a tener ni siquiera algo en este caso es lo mismo porque la gente que ya tiene un testículo puede tener dos y una que no tiene ninguno no puede tener ni siquiera uno no hablaba de Elon Musk hablaba de de gente con mucho dinero y de de quien controlaba el mundo y qué sé yo y también bueno hablaba del tema de la igualdad ¿no? de por qué el hombre podía tener testículos y la mujer no en realidad no se refería directamente al testículo porque reitero Ángeles no quería parecerse a un hombre ni mucho menos sino que hablaba de los tatuajes Ángeles siempre ponía por delante su deseo de hacerse un tatuaje y por qué yo quiero tatuarme un testículo y no puedo ¿por qué? porque no tenés ¿por qué no tengo? está bien he nacido mujer y estoy contenta con ello pero si no tengo un testículo y quiero tenerlo dame agua dame vida ya no quiero estar dormido dormido era bueno no me acuerdo dame la posibilidad de implantarme un testículo dame alguna seña que te acerque más que me acerque más a ti no me acuerdo del estribillo de esa canción pero bueno una parte de la letra decía así incluso Ángeles se comunicó con Luis Miguel para que cambiara la letra de la canción y que en sus presentaciones en vivo en vez de decir dame agua dame vida ya no quiero estar dormido dijera dame la posibilidad de tener un testículo viste que la canción ahora me acordé del estribillo dice dame alguna prueba de amor que calme el dolor ¿no? Ángeles se comunicó con Luis Miguel para que en sus presentaciones en vivo le cambiara la letra a esa canción incluso para que reversionara esa canción y la grabara nuevamente con otra letra dame la posibilidad de tener un testículo esa era la letra que Ángeles le pedía a Luis Miguel que incluyera en su canción ¿no? dame Luis Miguel nunca le contestó no sé si Luis Miguel lee las notas que le envían las cartas que le envían o no quién sabe pero bueno Ángeles quería tener la posibilidad quería tener los mismos derechos que los hombres pero no por pelearse con nadie sino que decía bueno pero si yo no lo tengo y lo quiero dejame como aquellas personas que se compran un iPhone no tengo el iPhone y me lo quiero comprar tengo el dinero dámelo bueno yo no quiero un iPhone decía Ángeles en la nota decía no quiero un iPhone señor de salud no quiero un iPhone quiero un testículo un pedido mucho más terrenal por decirlo de alguna forma incluso el testículo costaba menos que un iPhone entonces claro el testículo está al alcance de todos es algo mucho más popular por decirlo de alguna forma entonces bueno al final el Ministerio de Salud le aprobó no le aprobó la forma a Ángeles que cuando recibió la autorización del Ministerio ya no quería un testículo ya no quería se le habían ido las ganas de tatuarse un testículo ¿por qué? me dirás tú bueno porque se había tatuado otro lugar del cuerpo entonces claro ponete a pensar si vos querés vos querés algo y tanto lío tanto lío tanto lío al final se te van las ganas o qué sé yo estás ahí viste el mismo caso del iPhone estás ahí queriendo comprarte un iPhone que sea distinto que sea distinto que sea distinto no sale un iPhone distinto son todos iguales todos iguales todos iguales bueno te compras el que hay qué sé yo te gana la ansiedad es como que no podés esperar hay gente que está esperando que realmente aparezca un iPhone distinto y es como que todos los que aparecen son todos más o menos iguales a los anteriores ¿no? entonces hay personas bueno que todavía están aguardando y esperan pacientemente que llegue un iPhone nuevo que llegue un iPhone distinto la mayoría no puede aguardar la mayoría lo que hace es dejarse llevar dejarse vencer por la ansiedad y comprarse el iPhone que está ¿no? en este caso bueno podemos hacer una analogía con el caso de Ángeles ¿no? Ángeles lo que hizo fue algo similar Ángeles lo que hizo es bueno aguardar 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 cada cosa en su lugar y llegó un momento en el cual ya no pudo aguardar más se dejó llevar por su ansiedad y bueno terminó tatuándose en otro lado porque al fin y al cabo lo que Ángeles quería era tatuarse ella quería igualdad ella quería tener la posibilidad así como el hombre tenía la posibilidad de tatuarse un testículo y si no tengo testículo bueno primero me lo implanto y después me lo tatúo incluso reitero el testículo valía menos que un iPhone entonces estaba más al alcance de todos sin embargo bueno tanto tantas idas y venidas tantos rechazos del formulario y demás bueno Ángeles se cansó y se tatuó igual ella tenía también el dinero y sabía que si no se gastaba el dinero en el tatuaje tarde o temprano se lo iba a terminar gastando en otra cosa es por eso que bueno decidió tatuarse independientemente de que fuera bueno no puede ser en un testículo no puede ser en un testículo me tatúo en otra parte de alguna forma también el el sistema de salud terminó saliéndose con la suya porque la idea que tenían ellos era dilatar el tema para que la persona en cuestión desistiera de su de su idea desistiera de su accionar al final bueno tanto que insistió Ángeles tuvieron que decirle que sí pero indirectamente terminaron ganando la partida ¿no? porque al final Ángeles no no cumplió con lo que ella quería hacer entonces la estrategia del ministerio de dilatar la situación terminó dando sus frutos al final todos terminaron felices igualmente ¿no? Ángeles terminó sin testículo pero con tatuaje el sistema de salud pudo como quien dice salirse con la suya y burlar el deseo de Ángeles así que bueno es una historia con final feliz ¿no? todos terminaron de alguna u otra forma cumpliendo sus objetivos la moraleja de esta historia es bueno dilata las cosas que no quieras hacer hasta que no las cosas que no quieras hacer o sea dilata los pedidos de otras personas hasta que la otra persona se canse y ya no te lo pida más no me gusta la moraleja porque es una moraleja media extraña es una moraleja quizás no del todo ética o quizás si tomamos el punto de vista de Ángeles quizás la moraleja es bueno la felicidad quizás está en muchos lugares no solamente en no solamente en los testículos ¿no? podríamos ser un poco burdos y decir que la moraleja es esta quizás una moraleja dedicada a aquellos que no se dan cuenta que quizás hay algo más en las relaciones y no es el sexo lo más importante o quizás también podamos dedicar la moraleja a aquellas personas que se pongan muy felices una vez que encuentran un lugar para orinar ¿no? porque claro hay muchas personas que de hecho ese es un momento muy feliz para las personas ¿no? el momento de orinar o sea qué sé yo estás como buscando un lugar para orinar y cada vez tenés más ganas y no lo encontrás en el momento en el cual lográs orinar es el momento pero un momento de felicidad extrema es un momento de descarga es un momento de catarsis podríamos llegar a decir eso pero bueno no sé si tiene que ver necesariamente aunque quizás cabría la moraleja también para esas personas ¿no? la felicidad no solamente está en los testículos yo creo que que es una moraleja que quizás le 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 puede caber a muchas personas incluso a mujeres no nos olvidemos que la protagonista de esta historia es una mujer yo creo que ya te has dormido pero si no lo has hecho todavía voy a desearte dulces sueños adiós 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 esto es una mujer